En fechas pasadas, trascendió que en José María Morelos se celebró una reunión donde se dio el cambio en la dirigencia municipal del PRD, proceso en el que según Lázaro Benítez, fundador de ese instituto político en este municipio de la zona maya, no se tomó en cuenta la militancia. Indicó que en ese partido rechazan la forma en la que ocurrió la renovación de la dirigencia y sentenció que si no se repone el proceso, muchos militantes renunciarán. Agregó que por la misma pandemia no son tiempos para llevar a cabo este tipo de acciones y en todo caso debió consultar a la militancia para respetar el espíritu democrático de ese partido. Con información de Juan Ojeda para Notivision.